Música Como un reloj de sol Tan lejos de la vida Tan cerca de tu voz Apoyado en mis rodillas Llenándome de estrellas De desesperación Porque quiero desamarrarme De todos mis males Desaparecer Con mi corazón Debo convencerte De no quererte tanto Quiero despegar De esta tierra hacia el sol Debo comprender El espacio vacío No puede ser llenado De cosas que no son Debo convencerte De no quererte tanto Al pobre descazo No pasó De todo Quiero que grite la gente Que vino a ver a sus grupos ecuatorianos Quisiera que encendieras Música Y luz en tu interior Como un incendio al viento Quemándote por dentro Yo puedo hacer llenado Yo puedo hacer llenado Yo puedo hacer llenado Y luz en tu voz Y luz en tu voz Cuando puedo ir sin morir Que me apagó de a poco Tengo que empezar Lo que llega al misterio Y luz en tu voz Mi mundo se derrupa Enfujado por el tuyo Al borde del fracaso Y tan lejos de tu voz Quiero que no olvides A no quererte tanto Cerrándome los ojos Cuando llegues al sol No puedo estar viviendo Tantas ilusiones Al borde del fracaso A un paso De 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 ¡Muchas gracias!